Sí, hoy es el inicio. Por suerte, contamos con la mayoría de los alumnos vacunados, porque como nosotros todos los años tenemos la campaña del Súper Sanito, eso ayuda a que los niños estén vacunados con su calendario al día. Pero igual han venido varios a la mañana, así que bueno, vamos a esperar en el transcurso del día que se sigan acercando. ¿Será del 2 hasta qué fecha aproximadamente? Todo el mes, hasta que terminen con todos los jardines y las escuelas primarias que hacen el refuerzo y la colocación de las vacunas necesarias para el ingreso escolar. Excelente y a predisposición, ¿no es cierto?, el espacio de la escuela. Sí, gracias a Dios nosotros contamos con el sector de enfermería, de la sala de primeros auxilios del jardín, donde bueno, las vacunadoras vienen, se instalan y están como si fuera en su casa. Tratando de ahora trabajar con el calendario regular, sí. O sea, recuperar nuestros niños que tenemos algunos avances de metas y nos dan bajo, ¿no es cierto?, las coberturas. Y eso es lo que estamos tratando de ahora, acompañarnos, ¿no es cierto?, a todas las familias y tratar de que ellos vengan a vacunarse para que no tengamos las enfermedades, sí. Las enfermedades inmunoprevenibles que gracias a las vacunas nosotros podemos, ¿no es cierto?, combatirlas. Y instar para que la gente venga, se vacune, invitar también, bueno, a la gente y ¿qué son los requisitos que tienen que traer, bueno, para la vacuna? Bueno, lo importante sería que si son niños menores, venir acompañados con los padres o con algunos responsables. Traer siempre el carnet de vacunas para ver qué vacunita les falta o vacunarnos, ¿no es cierto? Y estamos acá, así que hay que agradecer al equipo, ¿no es cierto?, que vienen a las escuelas, a las instituciones, van a terreno, hacen el trabajo del acompañamiento de la gente que no puede venir acá a las instituciones, van a sus domicilios. Así que, bueno, saber que tenemos vacunas, contamos con las vacunas, las vacunas son seguras y hay que vacunar, tenemos que prevenir las enfermedades y eso es muy importante. Estarán varios días, así que es importante que la gente asista. Y a la semana que viene, así que... Y siempre, porque aparte de esto, siempre están en los CAPS, siempre están en los operativos, así que siempre está el equipo de salud de la provincia acompañando a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!